¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi hermosa gente de Facebook? Yo quiero darle un especial agradecimiento a todos ustedes por todos los saludos que me dieron para el cumpleaños, todos los mensajes que tuve en inbox, todos los mensajitos de texto, aparte todos los comentarios y las fotos hermosas que editaron y subieron de verdad, de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, leí cada uno de los mensajes y la verdad que uno le da cositas a decir ¡Ay, qué rico! Cómo hay ese sentimiento lindo con la gente y ese amor con todos ustedes. Traté de contestarles a cada uno y a los que no pude, les pido mil disculpas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Es rico sentirse tan, tan, tan querido. Y también este mensajito que les quería dar hoy también es que ya estamos en febrero, ya hicimos todas las metas, el 31 de diciembre comprometimos y tenemos todos en la cabeza todo lo que tenemos que cumplir este 2016 y ya estamos en febrero y a veces la energía empieza a menguar. Y cuando empieza a menguar es no, pues no, ya no voy al gym tanto porque eso es lo primero que hacemos es ¡Ah, meternos al gym! Entonces ya la energía empieza a bajar y uno ya no empieza a ir tanto al gym y ya como que todo empieza a menguar, a bajar. Eso es algo muy, muy natural. Y porque algunos, a veces yo le pregunto a la gente o amigos y que me dicen que tienen un sueño, que han tenido una meta y que ya se les fue el avión, que ya se les pasó el tren. Y yo me quedo, ¿What? ¿Cómo que ya se te pasó el tren? Sí, eso yo ya lo tendría que haber hecho cuando tenía 20, lo tendría que haber hecho cuando tenía 25. Y yo digo, ahí está el primer error. Ahí está el primer hito error que cometemos prácticamente todos. El decir que el tiempo ya se nos pasó. Y yo te quiero alentar porque es algo que yo siento que me ha pasado a mí. Primero que los tiempos de Dios siempre son perfectos. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y si no las pudiste terminar antes o concluir antes es porque no era el momento. Y si era porque no le pusiste las suficientes ganas es porque no estabas maduro para poder ponerle esas suficientes ganas. Y tuvo que pasar el tiempo y tuviste que vivir muchísimas cosas para ahora estar asentado y tener esa madurez mental y espiritual para llevarlo a cabo. Así que no me digas que porque tenés 40 o porque tenés 50. Si tenés 40, tenés 40 años más todavía para hacer las cosas. Si tenés 50, a lo mejor tenés 30 años más todavía para hacer las cosas. Así que te invito a que sigas con ese furor, con esas ganas, con ese sueño porque nunca es tarde para cumplirnos. para cumplirlo. No me vengas con la excusa de la edad. Eso no es. Porque ahora te estoy segura que lo vas a lograr. Si te lo propones, proponete terminar lo que empezaste. Proponete terminar lo que empezaste. Y yo sé que lo vas a lograr. A lo mejor no con los resultados que vos querías a los 20. Pero vas a tener una satisfacción tan grande si por lo menos lo intenté. Ahí no quedó. Y tengo una sorpresita para ustedes en radio, pero todavía no se los voy a decir. Voy a querer que me acompañen en radio. Pero eso para la próxima semana. Los quiero mucho. Dios me los bendiga mucho. Y pónganle pilas a la vida. Los quiero. Bye. Bye. Bye.